Esbrlig, el bastión guerrero en las fauces de la adversidad, se erigía como el epicentro de la contienda el 2 de noviembre. Durante tres días de furibunda resistencia, los serbios desafiaron a la oscuridad que acechaba, pero ante la imposibilidad de reemplazar las filas diezmadas ni reavivar los suministros exhaustos, la suerte se inclinaba inexorablemente hacia un destino predestinado. El 5 de noviembre, las huestes del primero de los búlgaros avanzaron hacia Nisi, mientras los valientes hombres de Cobés conquistaban Kraljevo, abandonada por el gobierno serbio días atrás, cuando la huida los arrastró hacia Rasca. Los germanos, sin quedarse rezagados, apretaban ambos flancos, uniendo sus fuerzas a la izquierda con los búlgaros en Krivivir el quinto día, y a la derecha con los austríacos en Kruzbak el séptimo día. Estas maniobras, unidas al asalto a Ucice el día 4, marcaban la pérdida de los valles de los ríos Morava Oriental y Occidental para Serbia, arrebatándole la esencia de su infraestructura vital. En Macedonia, la tesitura no se presentaba más halagüeña. Los galos mantenían su férrea sujeción sobre el valle de Bardar hasta el embalse del Cerna, habiendo extendido sus dominios hasta la orilla de este arroyo sombrío, conocido como Bozarzi, cuando los avatares de la escasez logística los compelieron a detener su avance. En ese punto, solo la rugosidad del terreno le separaba de los serbios en el paso de Babuna, distante unos 16 kilómetros, 10 millas. Al cabo de unos días, el 8 de noviembre, apresaron a sus primeros prisioneros búlgaros. Se desencadenó una ofensiva destinada a conquistar las alturas, desatando una semana de encarnizada lucha contra un enemigo que se aproximaba, bajo la inclemencia de la lluvia y la nieve. Sarrail proclamó haber capturado el siniestro enclave de Sircobo el día 10, y posteriormente, alardeó de la victoria en la titánica Batalla de las Cordilleras de las Montañas. La contienda llegó a su fin el día 14, cuando la precipitación se transformó en una furibunda nevada. Una vez más, Putnik se vio forzado a mudar su sede temporal, esta vez, abandonaron Rasca para recalar en Mitrovica, cercana al legendario campo de los Mirlos. Si había algún sitio que pudiera encarnar el símbolo de la perpetua voluntad de resistencia de Serbia, sin duda era éste. Un día tras la evacuación, los austríacos se apoderaron de Rasca, 13 de noviembre. Entre tanto, Todorov compelía a los defensores del paso de Kakánika retroceder hacia Price en el día 15. Los serbios eran empujados con parsimoniosa pero inexorable determinación hacia los límites albaneses y montenegrinos, sin que nadie pudiera acudir en su auxilio. Los franceses eran demasiado escasos y los británicos se hallaban fuertemente comprometidos con las nuevas unidades búlgaras del recién activado Tercer Ejército, incapaces de arrebatar terreno. Para la Entente, en verdad, se perfilaba como un caso de excesivamente poco, aplicado excesivamente tarde. La desidia por parte de la Entente, sumada a la tardanza de sus respuestas ante los movimientos enemigos, casi les costó la totalidad de los Balcanes en ese momento. Los ingenieros germanos ya laboraban febrilmente para restaurar el ferrocarril que conectaba Serbia con Bulgaria, mientras los suministros destinados a Turquía eran desviados a través del Danubio hasta la AM, donde operaba una línea de desvío. El primero de muchos de esos convoys arribó el 30 de octubre. Pronto, von Sanders en el estrecho se regocijaba al recibir municiones y otro tipo de respaldo de Alemania y Austria. Anotó sobre una batería de morteros de 24 centímetros tripulada que llegó el 15 de noviembre y otra de 15 centímetros en diciembre. Un teniente turco, llevando consigo un diario, registró, han llegado 300 vagones ferroviarios con municiones, así como cañones de 21 y 24 centímetros y obuses de 15 centímetros en su entrada del 9 de noviembre. Un gabinete británico apático se reunió el día 19 y resolvió ordenar el envío de tres divisiones adicionales a Salónica, los días 22, 26 y 27, ninguna de las cuales, sorprendentemente, procedía de Gallipoli. Si tan solo hubieran aguardado tres días más, lo cual, dadas las circunstancias, poco importaba a los serbios, habrían contado con el informe preliminar de Kitchener para asistirles en sus decisiones. Su recomendación, evacuar Subla barra Anzac pero no gelas, un típico caso de medias tintas desprovistas de sentido. No obstante, nadie debía inquietarse. Cuando Kitchener retornó a Gran Bretaña a fines del mes, había vuelto a cambiar de parecer, esta vez, abogaba por la completa evacuación de Gallipoli y también mostraba descontento con Salónica. Tal vez su cambio de postura se debiera, al menos en parte, a los informes que recibió en su periplo. A partir del día 26, las lluvias torrenciales habían empapado a todos en el Egeo, tras dos jornadas, el diluvio se tornó en nieve y se acumuló de 12 a 18 pulgadas en la península para el día 29. Prácticamente de la noche a la mañana, 16,000 casos de congelación y exposición, así como 280 muertes, mermaron las filas británicas. Los turcos, por supuesto, también padecían. El mismo oficial que había agradecido tanto el refuerzo el 9 de noviembre, se lamentaba de la lluvia y el fango el día 17. Una semana después, describía con desolación el sacrificio humano, narrando un charco de sangre seca con fragmentos de cerebro, hueso y carne mezclados. El día 27, la moral estaba tan decaída entre las tropas turcas que, al recibir la orden de atacar, se negaron a abandonar las trincheras y comenzaron a llorar. Toda la unidad se halla desmoralizada. Pocos sospechaban que, ahora, el tiempo estaba decididamente de su lado. Las circunstancias también estaban alcanzando un punto crítico en Grecia, una nación perpetuamente dividida entre la Alianza, la Entente y la Neutralidad. Después de que su estatus neutral fuera violado por los franceses y los británicos a principios de octubre, los alemanes desplegaron un sepling sobre Salónica en los primeros días de noviembre para realizar un bombardeo. Si se iba a librar una lucha por su territorio, la mayoría de los griegos habrían preferido ingresar a la guerra, pero no lograban ponerse de acuerdo sobre qué facción apoyar. El 4 de noviembre, el gobierno de Zaymis colapsó en medio de la agitación, y Skuloudis emergió como primer ministro, era un individuo que la Entente percibía como susceptible a la intimidación. El 19 de noviembre se anunció un bloqueo del Pacífico de Grecia, aunque su significado era desconocido para muchos. Pronto lo descubrirían. Básicamente, la Entente había decidido controlar no sólo las importaciones y exportaciones de la nación, sino también el uso de su armada. Además, los griegos aceptaron de manera dócil una proclamación emitida el día 25 que declaraba que se habían establecido relaciones cordiales entre Grecia y la Entente. Es incierto si el rey Constantino se sentía verdaderamente cordial con sus autoritarios aliados. Justo antes de que comenzara el clima inclemente de fines de noviembre, la Fuerza Aérea Otomana comenzaba a ejercer su influencia en los cielos sobre los estrechos. Aunque era un servicio pequeño y relativamente inexperto, estaba bajo la dirección del comandante alemán Erich Sarno. Los hidroaviones comenzaron a patrullar el frente de los Dardanelos a partir del verano de 1915, con una frecuencia notable, y para el otoño, el combate aéreo ya no era un fenómeno desconocido. Dos aviadores turcos que pilotaban un Albatrouste y alemán lograron la primera victoria aérea conocida para su país el 30 de noviembre, al derribar un Farman francés. Por su parte, los británicos llevaron a cabo un ataque aéreo sobre el ferrocarril de Deagach Constantinopla el día 25. La estrategia detrás de esta acción, que buscaba infligir daño al enemigo, no estaba clara, ya que la costa búlgara ya estaba bloqueada y la principal línea ferroviaria desde el interior iba desde Adrianópolis hasta Constantinopla. El mariscal de campo Von Mackensen, con la experiencia suficiente para reconocer cuando había asegurado una campaña, ya estaba buscando nuevas direcciones para sus operaciones incluso antes de mediados de noviembre, una vez que los serbios se rindieran. Con la esperanza de evitar que sus hombres enfrentaran las dificultades de un invierno en la primitiva campiña balcánica, ofreció la paz a su enemigo el día 12. Durante dos semanas completas, no hubo respuesta, mientras que Pásic agotaba todas las opciones en un intento desesperado por evitar la derrota. Finalmente, el día 26, los serbios recibieron un telegrama del zar ruso, prometiéndoles que sus fuerzas llegarían pronto a la región y los salvarían del desastre. Hasta ese momento, la única contribución de Rusia a la guerra de los Balcanes había sido un bombardeo de la capital otomana, pero por alguna razón, una coincidencia posible pero improbable la alianza no aguardó pasivamente mientras los serbios se estancaban. Sus fuerzas militares continuaron su avance incesante hacia el terreno abrupto y escasamente habitado del suroeste de Serbia. El primer ejército búlgaro irrumpió en Prokupje el 16 de noviembre, dando inicio a una encarnizada batalla de cinco días en los montañosos parajes que separan las cuencas hidrográficas de Morava e Ibar. Aunque los serbios demostraron valentía en estos combates, fueron sorprendidos por un movimiento de flanqueo ejecutado por las fuerzas alemanas que avanzaban hacia el sur desde Kruzbach. El 21 de noviembre, Prepolak cayó ante estos últimos, seguido al día siguiente por la aproximación al paso de Tenedol, Tenezdol. Las tropas de Mackensen ahora se encontraban peligrosamente cerca de Pristina, situada apenas al este del venerado campo de los Mirlos. Paralelamente, las tropas austríacas tomaron el control de Novibazar, antigua sede del Sanjak, y de Novibaros, ubicada un poco más al oeste. Una vez más, el gobierno serbio se vio obligado a abandonar su sede, esta vez en Mitrovica. Con escasas opciones para encontrar refugio dentro de Serbia, se tomó la decisión de dirigirse hacia Skutari en Albania, una localidad ventajosa por su proximidad al mar. Sin embargo, el acceso a través de las intrincadas montañas sin camino supuso una travesía prolongada y ardua. Para el 30 de noviembre, los ministros serbios ya se habían instalado en la ciudad extranjera, aunque ésta se hallaba entonces bajo la ocupación montenegrina. No obstante, incluso en este lugar, la seguridad era precaria. Una semana antes, dos cruceros austríacos habían hundido a un par de pequeñas embarcaciones italianas que patrullaban las cercanías de la costa. El 23 de noviembre, se hizo evidente que Serbia no podía postergar más una crucial decisión estratégica. Las opciones se reducían a la rendición, un enfrentamiento a vida o muerte con sus menguadas fuerzas, o un intento de escapar por mar de las garras enemigas. Ninguna alternativa resultaba atractiva, pero el general Putnik se negaba a capitular, y una defensa suicida sólo beneficiaría a la alianza. Así, a regañadientes, se optó por la tercera alternativa. Todos eran conscientes de la dura prueba que les esperaba. Las tropas serbias estaban exhaustas, desprovistas de municiones y suministros. Deberían atravesar el más desolado y accidentado paisaje de los Balcanes, muchas de las áridas y escarpadas cumbres carecían incluso de árboles para proveer leña, vital en medio del empeoramiento del clima. Y aunque lograran alcanzar el Adriático, se encontrarían en territorio de un pueblo vecino que ya estaba hastiado y fatigado por las invasiones serbias y montenegrinas. La flota de la Entente representaba su única esperanza, pero ¿quién podría asegurar que vendría en su auxilio? A pesar de todas las aprehensiones y contratiempos inherentes a un éxodo invernal, se emitieron las directrices para su comienzo. En aquel mismo día y el subsiguiente, 24 de noviembre, las fuerzas alemanas irrumpieron en Mitrovica, Pristina, y aseguraron el dominio de toda la llanura de Kosovo. Una última maniobra de retaguardia tuvo lugar en Prisen el día 27, posteriormente, los defensores se replegaron por el valle del río Drín y traspasaron la frontera albanesa. Mackenzie optó por no proseguirles. Al contabilizarse todos los prisioneros de la batalla de Prisen, los alemanes descubrieron que tenían otras 17 mil bocas que alimentar. Berlín declaró concluida la campaña el día 28. Todo el antiguo territorio serbio había sido invadido, y tras apenas tres años, Kosovo se encontraba una vez más bajo la égida de un invasor. En Macedonia, la campaña también llegaba a su cénit. Una vez que la fuerza que custodiaba el paso de Kakánic se retiró a Prisen, solo Basic y sus 5.000 soldados serbios quedaron, junto con las tropas francesas, para plantar cara a los búlgaros. Cuando estos últimos alcanzaron Cruchevo el 20 de noviembre, Basic temió por su retaguardia y optó por replegarse hacia Monastir, el último enclave importante de la provincia aún no ocupado por el enemigo. Agrupados allí con dos regimientos desarrapados que se retiraban del norte, los serbios retrocedieron hacia el oeste, rumbo a los lagos Prespa y Oridi la frontera albanesa. Al llegar a Resen, al norte de Prespa, el reducido ejército se volvió contra sus perseguidores y libró una última escaramuza de la campaña. Acto seguido, por motivos aún oscuros, viraron súbitamente hacia el sur. Entre tanto, los franceses mantuvieron sus posiciones avanzadas y expuestas en el Bardar medio todo el tiempo que se atrevieron. Hasta el 23 de noviembre, aún resistían los embates búlgaros, pero una vez que sus aliados serbios fueron expulsados hacia el oeste, los hombres de Sarrail quedaron demasiado expuestos en sus flancos. A la espera contra toda esperanza, se aferraron a Bozarsi hasta el día 27, cuando se desvaneció toda perspectiva de victoria, entonces evacuaron sus posiciones avanzadas y retrocedieron por el Bardar, perseguidos de cerca por los búlgaros. Los aviadores franceses cubrieron la retirada, bombardeando las comunicaciones enemigas en Skopje, Istipi y Strumitza. Para la primera semana de diciembre, la retirada se llevó a cabo con mucha más premura. Habiendo consumado metafóricamente todas sus relaciones para alcanzar un acuerdo con la Alianza, los serbios se encontraron en la necesidad imperiosa de emprender una huida para preservar sus vidas a través de las áridas e inhóspitas montañas de Montenegro y el septentrional territorio albanés. Un contingente estimado en unos 200.000 individuos, incluyendo numerosos civiles que se aferraban desesperadamente a los desgastados restos de las unidades militares serbias en un intento por salvaguardarse del adversario aborrecido. Sin acceso a combustible ni repuestos para sus escasos vehículos motorizados, ni proyectiles para las pocas piezas de artillería que habían sobrevivido, estos recursos fueron consumidos en un frenesí de destrucción y fuego repentino. Así, la desmoralizada multitud emprendió su travesía hacia Escutaria entre el lodo y la nieve. Organizándose en cuatro columnas, cada una trazando una ruta diferente a través de sendas, arroyos y caminos preexistentes, sin embargo, ninguno de ellos era propicio. Los remanentes de la fuerza de Prícem pudieron al menos seguir el curso del río Drín, aunque éste serpenteaba a través de desafiantes gargantas y vastas extensiones sin árboles, donde los serbios eran objeto de emboscadas por parte de bandas albanesas hostiles. Los soldados atrapados en el área de Yakovic, Dakovica, primero tuvieron que escalar una escarpada cadena montañosa, para luego descender por desfiladeros rocosos y escarpados hasta llegar al Lumi Balbones, un rápido y estrecho afluente del Drín. Aquellos que iniciaron su viaje desde la región de Ipek, Pec, no podían aspirar a cruzar las imponentes alturas hacia el suroeste, por lo que se dirigieron primero hacia el oeste hasta alcanzar el valle superior del Lim, para luego adentrarse en la remota zona fronteriza y descender hacia el Moraca, que conducía al lago Scutari. Aunque esta ruta indirecta duplicaba la distancia hasta la nueva capital, atravesar los Alpes del norte de Albania en invierno era simplemente impensable. La cuarta columna, siendo la más reducida, se retiró de la posición de Vigelopolgen Lim, ascendiendo cautelosamente hasta la parte alta de Tara y luego descendiendo hasta Moraca. Para el 1 de diciembre, los movimientos se asemejaban a cuatro hileras de hormigas, avanzando inexorablemente hacia un destino ya trazado. A través de un paisaje invernal normalmente sublime, el éxodo luchó, enfrentándose al hambre, la fatiga, la escasez y la enfermedad. Sorprendentemente, transportaba consigo a unos estimados 24.000 prisioneros de guerra austriacos, muchos de los cuales lideraban el camino, junto con innumerables serbios, caballos y bueyes. La nieve ocultaba su desdicha para siempre, expresó una enfermera británica que prestaba servicio en una unidad de socorro serbia. Rememoró travesías por pasos elevados con apenas un sendero de dos pies para caminar. A la derecha se erguían acantilados cubiertos de nieve, a la izquierda una caída abrupta hacia el río, mil pies más abajo. Otra mujer británica, escritora, insinuó que la crucifixión de Cristo fue benevolente en comparación con lo que había presenciado. Quizás no estaba equivocada, la Sagrada Escritura misma había advertido durante siglos contra una empresa como la que ahora afrontaban los serbios. «Orad para que vuestro vuelo no sea en invierno», exhortaba. Otros testigos se horrorizaban al encontrar soldados y civiles sucios y demacrados, vestidos con harapos, a menudo descalzos o incluso desprovistos de zapatos, subsistiendo con repollos crudos y unos pocos granos sueltos de maíz. Un corresponsal francés afirmó que entre mil y mil quinientos de estas desafortunadas personas se extraviaron en Albania debido a los violentos ataques de los nativos. No obstante la inenarrable miseria de la marcha invernal, nadie insinuaba que la mayoría de los serbios habían perdido el deseo de vivir o incluso de combatir. El anciano y enfermo rey Pedro fue transportado por sus soldados, cuatro a la vez, en una silla de manos provista de protección contra los elementos tanto en la parte superior como en los laterales, Putnik y otros oficiales ancianos, frágiles y de alto rango, recibieron un tratamiento similar. Mediante una combinación de abnegación, persistencia y feroz determinación por prevalecer, las columnas de seres humanos desdichados finalmente alcanzaron sus destinos, Scutari y el mar Adriático. Fue un logro monumental, aunque el precio fue exorbitante. Los primeros aproximadamente 135 mil sobrevivientes empezaron a llegar a Scutari durante la segunda semana de diciembre. El resto emergió de las colinas nevadas antes del solsticio de invierno, todos los demás se dieron por perdidos, y la mayoría jamás volvió a ser vista, con sus lugares de descanso final incluso sin marcar ni registrar. Fue una catástrofe de proporciones épicas, sin embargo, se había preservado el núcleo de una futura fuerza de combate Serbia. Para la confederación, solo quedaba Montenegro por ser sometido. Con la disipación y el retiro del respaldo alemán, la empresa quedó prácticamente en manos de los austríacos. Cuatro divisiones germanas partieron a fines de noviembre, dos más se retiraron de los Balcanes en diciembre, dejando solo cinco en Serbia. En los primeros días del nuevo mes, las fuerzas austro-germanas colaboraron en la célebre batalla del Drin Blanco cerca de Jakovic, diezmando una retaguardia a Serbia y confiscando una considerable cantidad de material bélico, aunque capturaron pocos prisioneros. La localidad cercana cayó el 3 de diciembre. IPEC fue conquistada por unidades austríacas tres días después. Sin embargo, el asalto principal de los Habsburgo a Montenegro provino del occidente, un ataque de dos frentes dirigido hacia la capital Inixic, obligando a las fuerzas que defendían Foca, Vgelopolge y Berane a retroceder hacia la costa. Las inclemencias climáticas y la carencia de vías de comunicación adecuadas dificultaban todo desplazamiento, el avance de Austria fue tan pausado que no fue hasta el día 23 cuando se anunció la toma de Berane. Los soldados de Nikola continuaron luchando con valentía hasta el último día del año, cuando un enfrentamiento con el enemigo en Rozaj fue celebrado como un contragolpe contra los invasores. A principios de diciembre de 1915, las fuerzas de la confederación habían conquistado toda Serbia, excepto los confines más meridionales de Macedonia. El alto mando alemán advirtió a los búlgaros que no avanzaran más allá de la frontera griega, pero estos últimos aún no habían alcanzado ningún tramo de la misma al oeste de Strumitza. El segundo día del mes, las fuerzas francesas en el Valle de Bardar comenzaron su retirada por el ferrocarril de Salónica, con sus adversarios en persecución. Cuando Sarrail hizo una pausa en Demir Kapu el día 5, sus hombres fueron emboscados, al mismo tiempo, otra división búlgara intentaba cortar el ferrocarril cerca de la estación de Strumitza, mientras atacaba simultáneamente a los británicos que mantenían una línea al oeste del lago Doiran. Tras varios días de combates bajo un clima sombrío, las fuerzas de la entente lograron evitar ser cercadas. Sarrail demostró una conducta ejemplar durante la retirada, deteniéndose para destruir puentes e incluso un túnel en la vía férrea, una retirada meticulosamente planificada, aunque algo más lenta de lo que se hubiera deseado. Atrapado nuevamente el 8 de diciembre en Gradec, las tropas búlgaras bajo el mando de Todorov desencadenaron una batalla de dos días cuyo desenlace fue otra retirada precipitada de los franceses. El día 10, el pequeño río Bohemia, un afluente menor del Bardar, se convirtió en la línea del frente, al día siguiente, las fuerzas de Sarrail se reunieron con las británicas. Ambos contingentes comenzaron a cruzar la frontera en dirección a Grecia, saboteando las vías férreas y hostigando a las aldeas a su paso. Jevgelija, el último asentamiento al norte de la frontera, fue prácticamente arrasado. Todos los soldados de la Entente que no resultaron heridos regresaron a suelo griego el día 12. Los franceses habían sufrido 3.500 bajas durante su repliegue desde Macedonia. Aunque tuvieron la tentación de hacerlo, los búlgaros no penetraron en Grecia. Sin embargo, completaron la ocupación de Macedonia, el objetivo principal por el cual habían entrado en la contienda. Monastir y el camino hacia el sur hasta la frontera fueron asegurados el 5 de diciembre. Otras unidades avanzaron con decisión hacia el oeste en un intento por cerrar el cerco sobre las fuerzas serbias en retirada, pero encontraron poca resistencia, y el asentamiento más occidental de la provincia, Dibar, cayó tras apenas un breve enfrentamiento. Sin más enemigos al norte del lago Orid a los cuales rodear, una columna búlgara cruzó la frontera albanesa durante la noche del 14 al 15, avanzando entre Orid y el lago Prespa, presuntamente con la intención de dar alcance a las fuerzas serbias en Resen, las cuales habían marchado al este de Prespa hacia destinos desconocidos. Aunque no encontraron a los serbios, se toparon con un regimiento griego en Corca, donde se produjo un intercambio de disparos antes de que prevaleciera la prudencia. Motivado posiblemente por este incidente, el primer ministro griego Skuloudis advirtió a los búlgaros el día 17 que no traspasaran el territorio griego. Resultó una postura controvertida, considerando que los adversarios de Bulgaria estaban violando el territorio griego sin encontrar resistencia, pero sin el respaldo austro-alemán, el gobierno de Fernando sólo podía esperar el momento oportuno así lo realizó, confiando en que una vez que sus aliados hubieran neutralizado a los montenegrinos y desmantelado el bastión enemigo que claramente se estaba desmoronando en Gallipoli, sin duda desearían desplegar las líneas de la entente a lo largo de la frontera septentrional de Grecia. Después de todo, la última campaña serbia se había centrado en eliminar un frente para Austria-Hungría y establecer contacto con los turcos. Ahora que estos objetivos se habían cumplido, ¿por qué habrían de permitir sus compañeros de la alianza que los dejaran con una situación incierta en Grecia cuando Rumanía aún estaba pendiente de ser persuadida? Era una interrogante que no sólo intrigaba a muchos en Sofía, sino también a una amplia audiencia en París y Londres. Nadie podría haber anticipado que los alemanes ya estaban preparando una formidable ofensiva en Verdún, en el frente occidental. Por el momento, toda la atención en los Balcanes se volvería a enfocar en Montenegro, Albania y Gallipoli. Cuando se inició la cuarta incursión en Serbia en octubre de 1915, los individuos y facciones dentro de las naciones de la entente aún debatían y vacilaban sobre qué estrategia adoptar en los Balcanes, si es que había alguna estrategia clara. En términos generales, los orientales abogaban por respaldar vigorosamente a los serbios, ganar a todos los neutrales locales para su causa y romper el aislamiento de Rusia. Por otro lado, los occidentales habrían cesado las operaciones contra el Imperio Otomano, desechado cualquier pensamiento sobre asistir a los serbios y concentrado todos los recursos en el frente occidental como la mejor manera de respaldar a Rusia. Incluso a principios de octubre, cuando la hostilidad de Bulgaria parecía casi segura, pocos líderes en Francia o Gran Bretaña podían ponerse de acuerdo sobre qué tipo de respuesta emprender en el sudeste de Europa, aunque cada vez estaban más convencidos de que la operación Dardanelos no lograría sus objetivos. Un indignado George redactó un memorándum para sus colegas y lo distribuyó el 12 de octubre. En él, criticó la inacción de la entente y escribió que el fracaso para preservar de la aniquilación a un pequeño país tras otro que dependía de su protección, de las cuatro grandes potencias, es uno de los espectáculos más lamentables de esta guerra. Kitchener, generalmente impasible ante una crítica indirecta de ese tipo, decidió reemplazar a Hamilton con Sir Charles Monroe, el antiguo comandante del tercer ejército en Francia. Hamilton fue informado de su inminente sustitución el día 16, una señal de su grado de entusiasmo por su mando puede apreciarse en el hecho de que cedió inmediatamente su autoridad a Bedud. Por el contrario, las potencias de la alianza tenían una clara visión de lo que necesitaban lograr en los Balcanes y habían desplegado las fuerzas necesarias para llevar a cabo su plan. Austria-Hungría no podía sostener una guerra en tres frentes, al menos uno de ellos tendría que ser eliminado. Turquía necesitaba recibir grandes cantidades de suministros militares para defender sus cuatro frentes, un enlace ferroviario directo era imperativo. La conclusión bastante obvia era sacar a Serbia de la guerra, derrotarla por completo a ella y a su frágil aliada Montenegro. Al ganar el apoyo de Bulgaria para promover sus propios intereses, el resultado parecía inevitable. Sorprendentemente, los serbios aún confiaban en su capacidad para defenderse hasta que se enteraron de la hostilidad de Bulgaria. Después de todo, ya habían derrotado con bastante facilidad tres invasiones enemigas durante el año anterior y creían con optimismo que podrían hacerlo de nuevo. Sin embargo, no tuvieron en cuenta el hecho de que su ejército de 1914 era una fuerza veterana de las guerras balcánicas, mientras que el ejército austrohúngaro no había estado en combate desde 1866. Con un año de experiencia ahora en su haber, era razonable esperar que las tropas de los Habsburgo se desempeñaran mucho mejor en 1915 de lo que lo habían hecho como soldados novatos durante el otoño de 1914. Como hemos observado, los imponentes cañones habían estado desencadenando su furia a lo largo de los tres cursos fluviales que marcaban los límites septentrionales y occidentales de Serbia. El 5 de octubre, la intensificación del bombardeo incluyó proyectiles incendiarios que rápidamente envolvieron partes de Belgrado en un tumulto de fuego. La ribera serbia de los arroyos temblaba y se agitaba bajo el incesante stakaatou de las explosiones, cuyos estruendos resonaban como múltiples redobles de tambor a varios kilómetros de distancia. El undécimo ejército de Gajvitza aprovechó la cobertura de la avalancha de acero para desplegar sus navíos, varios de los cuales eran antiguos yates y embarcaciones de recreo que habían sido ligeramente fortificados y equipados con armamento y ametralladoras. Multitudes de soldados se congregaron en Esmederobo y Ram a lo largo del Danubio, mientras que una fuerza subsidiaria planeaba cruzar cerca de la Puerta de Hierro en la frontera rumana. Cobés apuntó a Obrenovac cerca de la desembocadura del Colubara en el este de Belgrado, mientras dejaba el forzamiento del Drina a un cuerpo independiente a su derecha. No se repetirían las campañas de 1914. Para asegurar el éxito de la operación, el alto mando alemán insistió en confiar la dirección general a uno de los suyos, para consternación de Hotzendorf, quien consideraba que Serbia y los Balcanes estaban dentro de las esferas de influencia austro-hungaras. El elegido para esta misión fue August von Mackensen, un veterano líder y héroe de la campaña rusa, que recientemente había sido promovido a mariscal de campo. Había colaborado tanto con Gajvitz como con Cobés en el frente oriental. Aprovechando el atronador bombardeo como cortina de humo, y con el respaldo de la reducida flota de cañoneras fluviales, las tropas alemanas cruzaron el Danubio en Esmederobo y Dubravica, en ambas orillas de la desembocadura del Morava, cuyo valle servía como puerta de acceso a los puntos meridionales. Además, se forzaron pasos de menor escala en Ram, Gradiste y Orsova al este, ese mismo 7 de octubre. Las operaciones de puente se vieron considerablemente facilitadas por la presencia de extensas islas que dividían la vasta corriente en los principales puntos de cruce. Los austríacos aprovecharon ventajas topográficas similares para atravesar las aguas antes de Belgrado, donde superaron tanto el Seib como el río más caudaloso. Obrenovac río arriba fue asaltado, al igual que Eskela, Sabak y Lesnica en Eldrina. Unidades secundarias, mucho más reducidas, amenazaron el flanco izquierdo serbio en las montañas alrededor de Visegrad, así como en la frontera montenegrina. Los contingentes militares de Serbia se encontraban en una posición estratégica desfavorable ante la inminente invasión, una situación no imputable a Putnik, la actitud belicosa de Bulgaria había forzado una redistribución de aproximadamente el 40% de sus fuerzas hacia el este, dejando únicamente al primer ejército para custodiar el perímetro del Drina y parte del Seib, mientras el tercer ejército se enfrentaba a las fuerzas germanas y el denominado Grupo de Belgrado se encargaba de proteger la brecha entre ambos flancos. Sin embargo, esta disposición resultó insuficiente. Al caer la tarde del día 8, las tropas húngaras lograron abrirse paso hasta los antiguos bastiones de Belgrado, desencadenando la orden de evacuación de la ciudad. A pesar del envío de contingentes de artillería pesada franceses, británicos y rusos para reforzar la defensa, algunos fueron aniquilados por los bombardeos enemigos, otros fueron capturados y unos pocos lograron retirarse en el último instante. Durante toda la noche, la batalla por Belgrado rugió en las calles, adoptando a menudo un carácter cuerpo a cuerpo en el que incluso se informó la participación de civiles. La eficaz labor de los ingenieros austríacos culminó en la construcción de dos puentes de pontones sobre el río Seib el 10 de octubre, permitiendo así que la maquinaria bélica de Cobés iniciara su avance. Simultáneamente, las tropas serbias reportaron el uso de gas por parte del enemigo en Zabre ese mismo día, aunque también afirmaron haber respondido al ataque protegidos con máscaras antigas, una afirmación que, casi con certeza, resulta falsa, a menos que se considere alguna medida rudimentaria para enfrentar los efectos asfixiantes del gas. No obstante, los serbios lograron un éxito considerable al retrasar la invasión en su flanco izquierdo, donde las fuerzas del primer ejército resistieron los embates enemigos en los mismos campos de batalla de los enfrentamientos del año anterior. En otro frente, Gajvitz alcanzó todos sus objetivos iniciales con la captura de Esmederovo el día 11. Las fuerzas alemanas ahora ocupaban la orilla sur del Danubio en cuatro puntos estratégicos, con proyectos de puentes completados o en fase final de preparación. Sin embargo, la noticia más relevante del 11 de octubre no fueron los avances de Austria o Alemania, sino la entrada en la contienda de sus aliados búlgaros. Concentrando su primer ejército alrededor de la ciudad noroccidental de Belogradzik, el general Kliment Voyatschiev desplegó una división en Zajekar y otra en Mhacevak, dos enclaves serbios en las orillas del río Timok, al otro lado de la frontera común. Aunque las naciones de la Entente no se vieron sorprendidas por el movimiento búlgaro, el impacto de enfrentarse a un nuevo enemigo oficial fue considerable. Dos rutas de acceso, notablemente trazadas, conectaban el valle de Estruma en Bulgaria con el del Bardar en Macedonia, una que iba de Kjustendil a Kumanovo y la otra de Blagojevgrad a Vélez. Estas fueron las sendas escogidas por el general Todorov para su segundo ejército. La captura de cualquiera de las ciudades serbias supondría el corte del ferrocarril que comunicaba Salónica con Nisi y Belgrado, dejando a los serbios aislados de la ayuda extranjera, salvo por el suministro que llegaba a través de Antibari y San Giovanni di Medua. Los líderes franceses y británicos estaban plenamente conscientes del peligro, aunque Londres aún no había autorizado el despliegue de sus tropas más allá de la frontera griega en ausencia de una declaración formal de guerra por parte de Bulgaria. Por otro lado, París se mostraba cada vez más desencantado con Gallipoli y fatigado de tener que operar bajo el mando británico, Salónica y Serbia ofrecían nuevas oportunidades estratégicas que no podían ser pasadas por alto. Pocas personas habrían deseado tal encomienda y aún menos habrían accedido a ella. Sin embargo, los occidentales encontraron en Maurice Arrail un candidato idóneo, un destacado líder militar reconocido por su espíritu independiente. Sarrail, quien alguna vez abogó por la causa de Dreyfus en el ocaso del siglo pasado, era considerado un radical, un franc-masón cuyos métodos poco convencionales eran objeto de crítica por la mayoría de sus contemporáneos. Enviarle a Salónica era una manera de apartarlo del escenario occidental, sin que pareciera un castigo o una degradación. Si hubiera sido enviado antes, la campaña de Serbia podría haber tenido un desenlace diferente. Sin embargo, no llegó a Salónica hasta el 12 de octubre, justo cuando las fuerzas búlgaras de Todorov avanzaban hacia el ferrocarril. Sarrail no era hombre de dilaciones. Aunque la entente había desplegado 20.000 soldados en Salónica, sólo podía dar órdenes en nombre de los franceses, instándoles a avanzar hacia el norte de manera inmediata. Casi al mismo tiempo, serbios y búlgaros se declararon la guerra, confirmándose así la existencia de la Cuádruple Alianza. Al día siguiente, Montenegro y Gran Bretaña se unieron contra Sofía, los franceses tardaron un día más en sumarse, 16 de octubre. Sin embargo, el general no esperó, su vanguardia se enfrentó a una pequeña fuerza búlgara cerca de Strumitza en Balandobo el día 15 y los derrotó. La respuesta inicial de Gran Bretaña fue más diplomática que militar. El 16 de octubre se anunció un bloqueo de la costa egea de Bulgaria y se envió una nueva propuesta a Atenas. Londres ofreció ceder Chipre a Grecia a cambio de su participación en la entente. Como era de esperar, el gobierno de Zaimis rechazó la oferta. Mientras tanto, la invasión de la Alianza continuaba hacia el norte. Para mediados de mes, Mackenzie había reunido suficientes tropas en suelo serbio como para ordenar un ataque a gran escala por parte de sus ejércitos. Pozarevac, Pasarovitz, sede del Tratado Austríaco-Otomano de 1718, cayó el 14 de octubre. Brange, ubicada en el ferrocarril de Salónica al sur de Nisi, fue capturada por la caballería búlgara el día 16, mientras que la infantería del segundo ejército tomó Krivapalanca, Katsana y Saltantepe el día 17. El primer ejército también avanzó, ocupando Zajekar y cruzando el bajo Timok. Cobés, tras duras batallas que se prolongaron varios días, finalmente pudo anunciar la captura de Obrenovac el 18, aunque sus hombres aún enfrentaban una tenaz resistencia en las alturas al este de Colubara Rusia e Italia, aunque no participaron activamente en la campaña en curso, exhibieron solidaridad con sus aliados al declarar hostilidades contra Bulgaria el 19 de octubre. Las fuerzas francesas se desplazaron hacia la estratégica estación de Strumitza, situada en la vía férrea al oeste de la ciudad del mismo nombre, ese mismo día. Sin embargo, en un lapso de apenas 24 horas, recibieron la desalentadora noticia de que el enemigo ya había alcanzado Vélez, la primera ciudad importante al norte. A pesar de avanzar, lograron capturar Robobo dos días después, solo para ser emboscados por las tropas búlgaras que se aproximaban. El ánimo de las tropas aliadas se elevó momentáneamente el día 22 gracias a un contraataque serbio que recuperó Vélez, y al primer movimiento hacia el norte de las fuerzas británicas, recién autorizadas para participar en la contienda en la que se encontraban involucradas. En la costa del Marejeo, los navíos de guerra británicos abrieron fuego contra el puerto búlgaro de Dedeagach, infligiendo daños significativos a las ya debilitadas instalaciones portuarias. Por un breve instante, pareció que la entente estaba tomando en serio la campaña balcánica, no obstante, tales esperanzas se desvanecieron rápidamente. Aunque los británicos lograron avanzar hasta el lago Doirán, en la frontera entre Grecia y Serbia, fueron detenidos por nuevas fuerzas búlgaras el día 24. Mientras tanto, los franceses, que habían llegado hasta Vélez en tren, se enfrentaron a una feroz resistencia y, temiendo quedar aislados de sus aliados, el general Sarrail optó por no continuar avanzando. Esta decisión resultó ser prudente, ya que las tropas búlgaras habían asegurado Kumanovo el día 21 y se dirigían hacia la ciudad más grande de toda Macedonia, Skopje, Uscú, la cual cayó firmemente bajo el control de Todorov en la mañana del 23. Por otra parte, Kobe se encontraba a 50 kilómetros al suroeste de Belgrado cuando tomaron Sabak, un acontecimiento que, aunque parecía insignificante en comparación con los anteriores, tenía una gran importancia estratégica. Antes de que cayera la noche dos días después, el 23, las fuerzas austríacas ya estaban en las afueras de Palanka y Petrovac. En el flanco derecho, las tropas de apoyo avanzaban desde el área de Visegrad hacia Serbia, mientras que otras unidades liquidaban los focos de resistencia Serbia al este del Bajo Drina. Los montenegrinos lucharon valientemente contra las fuerzas austríacas en Foca, Klobuk y Kalinovich en una serie de enfrentamientos pequeños pero sangrientos. Durante estas acciones, un avión de reconocimiento austríaco tuvo problemas mecánicos y el piloto se vio obligado a aterrizar dentro de las líneas montenegrinas, donde fue capturado de inmediato. Su nombre era Julius Arigi. En la madrugada del 23 de octubre, los austríacos sufrieron la pérdida de su mejor cañonera fluvial en una mina en el río Seib, junto con 35 tripulantes. Sin embargo, este incidente palideció en comparación con la pérdida del buque de transporte de tropas Marquette por parte de los franceses el mismo día, cuando llevaba soldados hacia Salónica. El submarino U-35 fue responsable de este acto, además, el alto mando alemán había desplegado los submarinos U-33 y U-39 en la región para hostigar a los buques enemigos que abastecían el puerto griego. Ni Gajvit ni Boyadsev lograron adentrarse profundamente en el territorio serbio en sus etapas iniciales. Este contratiempo se debió tanto a las deplorables condiciones de las carreteras en sus áreas de operación como a la encomiable resistencia exhibida por las fuerzas serbias. El contingente alemán logró tomar Malakrsna el día 18, aunque su avance fue efímero, siendo rápidamente repelido por un contraataque serbio. Apenas una semana después, el centro del decimoprimer ejército pudo avanzar más allá de Petrovac, alcanzando aproximadamente la mitad del camino hacia las posiciones búlgaras en Zajekar. Coincidiendo con este avance, las tropas bajo el mando de Boyadsev se encontraban a escasos dos kilómetros al sur del inferior Timok. No obstante, hacia la frontera rumana, los acontecimientos se precipitaron una vez que cayeron las primeras posiciones defensivas serbias. Tras la rendición de los fuertes serbios de Negotín y Praobo el 24 de octubre, solo bastaron dos días para que las fuerzas alemanas avanzaran desde Orsova para reunirse con el primer ejército búlgaro, que marchaba hacia el norte desde Praobo. Estas fuerzas aliadas confluyeron en Liubicebak, marcando la unión física de las cuatro potencias aliadas. Al día siguiente, Zajekar cayó en manos de los invasores, provocando el colapso de toda la línea del río Timok, mientras que sus anteriores defensores se veían obligados a buscar refugio en las escarpadas colinas del suroeste. Mjazebak fue abandonada el día 27, junto con 1.400 prisioneros, el camino hacia Nishi quedó abierto y despejado, mientras que Pasek enviaba un último y desesperado pedido de ayuda a sus titubeantes aliados. Tras la caída de Pirod ante los búlgaros el día 28, el centro de operaciones de guerra fue evacuado por completo por las autoridades serbias, siendo trasladado a Kraljevo, mucho más al oeste. Sin embargo, la seguridad de Kraljevo estaba lejos de ser garantizada, Cobes había iniciado hostilidades en los accesos norteños de Kragugbak cuando los funcionarios serbios llegaron a su nuevo Capitolio, encontrándose apenas a dos cadenas montañosas de distancia. Kragugbak albergaba el único arsenal del país y no se rendiría fácilmente. Sin embargo, el frente se había vuelto tan caótico en ese momento que Putnik se vio obligado a reconocer que la ciudad no podía ser sostenida por mucho tiempo, ordenando posteriormente la demolición del arsenal. La estructura desapareció en una nube de humo y polvo el 29 de octubre, mientras que las fuerzas serbias en retirada se dirigían hacia Kraljevo. Un enemigo cauteloso ocupó el área al día siguiente. La situación no era más prometedora para los serbios en el sur. A pesar de haber desplazado unidades adicionales cerca de Vélez, el segundo ejército de Todorov lanzó un contundente contraataque contra las fuerzas francesas y serbias en la zona, forzándolas a retirarse. Los franceses se replegaron hacia Kribolak a lo largo del río Bardar, mientras que los serbios, cuya retirada hacia el norte fue obstruida por la caída de Skopje, optaron por dirigirse a Prilev, una ciudad macedonia al suroeste. Su ruta hacia este destino crucial atravesaba un angosto y profundo desfiladero en las montañas conocido como el Paso de Babuna, donde el coronel Basic, comandante local, ordenó resistir confiando en que sus 5.000 hombres podrían contener a una fuerza atacante considerablemente superior. Al norte de Skopje, el ala derecha del segundo ejército mantuvo una posición similar en el Paso de Kakánik, en el extremo oriental de Sarrilla aunque el epicentro de la contienda en los Balcanes había claramente migrado hacia Serbia en ese otoño, los hombres aún padecían y perecían en Gallipoli. Escasas eran las actividades en la península desde el 8 de octubre, cuando una violenta tempestad dañó algunos en Bahar Kaderous y exacerbó la penuria de los soldados. Tras ello, sobrevino un periodo de tregua con la destitución de Hamilton y la espera de su sucesor. La intriga política, como es habitual, continuaba su curso ininterrumpido. El 20 de octubre, Churchill difundió un memorando alegando que el enemigo había desplegado grandes cantidades de gas venenoso en la capital otomana y abogaba por dotar a todas las tropas británicas destinadas contra Turquía con máscaras antigas. Además, sugirió que la entente empleara el mismo arma en el estrecho. Hasta ese momento, solo un miembro del gabinete británico, el fiscal general Carson, había renunciado por la incapacidad del gobierno para gestionar adecuadamente la crisis en Serbia. La misma situación no se repetía en Francia, donde el gobierno de Viviani sucumbió ante los reiterados fracasos en el frente occidental y fue reemplazado por uno liderado por Erastit Braheyand, un individuo vinculado a intereses balcánicos. Pronto, los franceses presionaron para reforzar las tropas en Salónica, aún a expensas de Gallipoli, si fuera necesario. Los británicos no estaban dispuestos a enfrentarse a su aliado más crucial. El 30 de octubre, accedieron a cooperar vigorosamente con las fuerzas de Sarrail en Salónica, aunque en privado la mayoría no estaba satisfecha con esta resolución. Simultáneamente, Sir Charles Monroe llegó al estrecho. Su primer mensaje a Londres, fechado el 28 de octubre, solicitaba indumentaria invernal para las tropas, luego procedió a inspeccionar meticulosamente a sus hombres y las posiciones bajo su nuevo mando. En dos días, había llegado a una conclusión, Gallipoli debía ser evacuada, incluso si ello implicaba un elevado costo en vidas. El 31 de octubre, los funcionarios en Londres leyeron estupefactos su mensaje. Después de seis meses de encarnizada lucha, con tantas vidas humanas, animales, maquinaria y barcos perdidos, el comandante local creía que todo había sido en vano. Tal vez sea innecesario señalar que Monroe era de mentalidad occidental. No obstante, el comité no aceptó de inmediato sus conclusiones, era necesario considerar otra perspectiva. En tierra, los bombardeos y los francotiradores seguían cobrando un número reducido pero constante de vidas. Un soldado otomano que llevaba un diario frecuentemente lamentaba las molestias causadas por la artillería y los piojos. El 18 de octubre observó que las filas enemigas se estaban reduciendo y reforzando con potencia de fuego. No estaba equivocado, tanto la centésima quincuagésima sexta división francesa como la décima británica habían partido hacia Salónica en ese momento. La siguiente unidad en retirarse fue la segunda división montada, que partió hacia Egipto en noviembre. Sobre las olas, las pérdidas también se incrementaban. Un buque de transporte, el Haiz, fue hundido frente a Gallipoli el 28 de octubre, y el submarino francés Terquois fue víctima de un ataque turco en los Dardanelos el 1 de noviembre. 12 días después, fue un submarino británico, el E-20, el que corrió la misma suerte en el mar de Mármara. En la bahía de Subla el 1 de noviembre, el destructor Lowys fue arrastrado a tierra por un fuerte vendaval y se perdió en el naufragio. A pesar de los desafíos en curso, Lord Kitchener manifestó su descontento con las conclusiones de Mahanlow el 3 de noviembre. Optó por desplazarse hacia Turquía con el propósito de realizar una inspección personal. Para el día 9, ya se encontraba en Mudros, dos jornadas más tarde, se hallaba explorando las trincheras de Gallipoli. Evitando emitir juicios precipitados, prefirió permanecer en el teatro de operaciones durante otros 10 días, elaborando diversos informes y presenciando el caótico bombardeo y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El día 17, las instalaciones de atraque en ambas cabezas de playa en Gallipoli sucumbieron ante las embestidas del mar embravecido y la tormenta. En Serbia, la llegada de noviembre no brindó alivio alguno ni a los soldados ni a los civiles. Al rozar el fondo absoluto del barril en cuanto a la mano de obra disponible y tras el reclutamiento de hombres de todas las edades, los serbios lograron formar dos nuevas divisiones para una defensa desesperada y de último momento. Estas divisiones, Bregalnika y Bardar, incrementaron técnicamente el orden de batalla de la nación a 14 divisiones. De hecho, cualquier individuo capaz de empuñar un rifle era ahora considerado un soldado, lo que disminuyó considerablemente la calidad de las fuerzas restantes de Putnik. Estas fuerzas se vieron aún más obstaculizadas por las masas de civiles que obstruían las carreteras mientras intentaban escapar de la invasión enemiga. Los que optaron por permanecer se vieron traumatizados por los horrores sufridos el año anterior, y ninguno deseaba continuar habitando en una tierra devastada y desprovista de medios de subsistencia. Sin embargo, muchos no tuvieron otra opción y fueron subyugados por los invasores. Un soldado austríaco recordó años después el caso de una joven serbia que ofrecía sus servicios sexuales a cambio de un pedazo de pan, cuatro soldados aceptaron, resultando todos infectados con una enfermedad venérea. En ocasiones, eran las mismas tropas las que propagaban enfermedades entre la población civil. Un croata al servicio de los Habsburgo narró un incidente en el cual él y otros cinco individuos violentaron a las hijas de un posadero, transmitiéndoles enfermedades a estas mujeres indefensas y desafortunadas. El saqueo también era moneda corriente, un alemán describió cómo sus hombres saquearon una casa de sus reservas de vino, queso, aves de corral, cerdos y corderos mientras avanzaban por un pequeño pueblo. No obstante, en su mayoría, los civiles sufrieron la pérdida de sus hogares y sus ganados, sin los cuales carecían de los medios para sobrevivir el siguiente invierno.